Unicorn Zombie Apocalypse Como veréis hay de extremo izquierdo Hazard, delante del centro en vano de Mats Lukaku En las defensas Klichy, Mangala y Onuoja Que la verdad es que son tres jugadores que son rápidos, con físico y con muy buen rendimiento Lloris como siempre un porterazo, Klein en Tots que tiene 91 de ritmo Di María, Tureya y Ramírez y Cuadrado Y bueno, vamos a ver qué partido nos podemos sacar con este equipo y a ver si encontramos algún rival ¡Allá vamos! Y ya hemos encontrado un rival chavales, a ver me voy a poner esta camiseta, la de los Red Bull Y a ver si podemos ganar Sí, 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 venga por favor no tengas un gran equipo La madre que me parió Chicos creo que he perdido Qué suerte la mía, calificaciones, es que mira todo lo que tiene, tío, esto es increíble Bueno chavales, vamos a arrancar el partido y a ver si podemos hacer algo Tenemos grandes jugadores, así que vamos a darlo todo Venga, vamos a seguir con Klein, aunque este tío podría tener un poco de handicap Digo yo, al tener tantos jugadores en TOT, pues podría tener un poco de handicap Así que vamos a ver si puede, funciona Eh, Lukaku, 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 Lukaku Se apretó ahí, pero se da la vuelta Lukaku Bueno, bueno, eso es roja, chaval Menudo asesinato de falta Y le saca amarilla Que es roja, coño Si no he hecho nada, soy una bestia Mirad eso, tío, mirad eso O sea, toma hijo de puta Pues nada, venga Vamos a intentar, sí, con Lloris Es que a veces me olvido que me pone como principal a un jugador Vamos a tirar con Hazard Que bueno, creo que es el más indicado para esto A la mierda El más indicado, tus cojones La acabo de mandar al quinto, coño Sí, sí, enseña en repetición Bueno, no ha pasado súper tan lejos Pero pensé que tirarías mejor, Hazard Venga, vamos, vamos, vamos Me ha metido cuerpo el otro No me ha dejado pasar ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Oh, oh, oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me creo el fail que le acaba de pasar ahí Pero acabamos de meter igual, chavales No nos vamos a fiar porque tiene muy buen equipo Pero madre mía La cantada que se acaba de hacer ahí de Gea Bueno, vale, vamos, vamos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Sánchez Sánchez, que te conozco Sánchez, tranquilo ¡Ojo al rebote! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? ¿Capita? ¿Penalti? No, ¿no? Ah, vale Por el juego o algo No se lo he capitado Vale, chavales Vamos a meter el segundo Para ver si podemos calmarle ya Y cuadrado 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 Al rebote ¡Vamos! Vamos, vamos a correr cuadrado Que tú eres una gacela Y me está persiguiendo otra gacela Pero el centro No, no me salió Bueno No voy a centrar con Joris Evidentemente Centraré con Ture Que es el que tiene mejores estadísticas Toma, cabezazo Que el balón es mío Vale, vale Para donde la paso ¡Pare! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uff! A punto, a punto, a punto De meter un golazo A punto de meter un golazo Chavales, vale Me siento un poquito confiado Pero bueno De todas formas No hay que fiarse ¡Ay, Hazar! ¡Ay, Hazar! ¡Ay, Hazar! ¡Ay, Hazar! ¡Que se da la vuelta! ¡Ay, Hazar! ¡Que se la he liado ahí! ¡Que se la he liado! ¡Ay, que me caigo al suelo! ¡Y me la llevo! ¡Y el rebote! ¡Pff! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, madre mía! Este tío está teniendo Demasiado handicap Lo estoy notando 2-0 Para lo que no sepáis Handicap es cuando El equipo contrario Tiene un equipo Mucho mejor que el tuyo Y tú tienes uno Mucho peor Y generalmente Tus jugadores Tienden a mejorar Su rendimiento Es una rayada de FIFA Que la verdad Que no me gusta No solo porque O sea, es bueno Cuando te toca a ti El handicap Y, o sea Cuando no te toca a ti Y está a tu favor Pero cuando te pasa a ti Que tú tienes mejor equipo La verdad es una putada Eso FIFA debería quitarlo ¡Y, madre mía! Vamos a por el tercero Vamos a por el tercero Vamos a por el tercero ¡Hazar! ¡Hazar! ¡Oh, hijo de puta! Deja a ganar Se la quería liar Tirándose ahí Tirándose a con Rosquita Pero bueno No ha salido No ha podido ser No ha podido ser Con Tomate Vale Vamos a centrar con Vamos a centrar con Cuadrado A ver qué tal Centra este tío ¡Ay! El centro del osito Gominola ¡Oh, Dios! Casi, casi El tercero Casi el tercero No, para aunque se ha hecho Ahí el de Gea En Touch Te lo quito con Turé aquí Bueno, el empujón Que me ha metido ahí Otra vez por el lado No ¿Qué cojones? ¡Uf! Madre mía Un remate El que se ha marcado ahí Ya, me tenía vendido Ya, me tenía vendido Y ya Por rematar de primero Y la salió mal ¡Hostias! Que la cago Vale, no hay que fiarnos nada Que ese tío está empezando a despertarse Así que hay que meter el tercero Pero ya Pero ya mismo Le está pidiendo la gente El ritmo de la gente El ritmo de la noche Estamos en la noche Perdón Kichi Turé Mira que pasé Turé Bueno, no quería hacer eso Pero me ha Ha salido ahí Eso Digamos que ha salido algo Así que Tranquilo Tranquilo Diego Costa Presionadle Sal, portero No salgas Se ha hecho la bromita del día ¡Hostia! Que me lo ha dejado vendido ahí ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! Que madre mía Madre mía Madre mía Al límite Al límite He metido la pierna En el último momento Ojo al centro ¡Hostias! ¡Despéjala! ¡Despéjala! ¡Mierda! Me está acorralando Me está acorralando Bueno, me la llevo 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 Súper pase Súper pase Súper pase No, no me ha salido Me está acorralando Me está acorralando Y eso no me gusta para nada ¡Eh! Turé, tranquilo Hazard Vale, vamos Vamos Hazard Vamos Hazard Vámonos 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 ¡Mierda! Me he intentado lucir demasiado Ahí solo con Hazard Ahí la he jugado a Maradoniana ¡No! 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 No, 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 no ¡Uy, Lloris! ¡Uy, gracias a Dios! Gracias al cielo Y a todos los dioses ¡Uy! Lloris otra vez Vale, le están saliendo mal los tiros Vale, minuto 45 Que acaba la primera parte Ya que necesito un descanso Me está presionando demasiado Di María ¡Oh! ¿Qué hace sacando al portero? ¿Qué hace sacando al portero? ¿Qué hace sacando al portero? ¡Toma! 3-0, chavales 3-0 Creo que esto ya A ver Como siempre se dice No hay que fiarse Pero esto ya está 3-0 Me parece que ya se está acabando O se va a ir de la partida Porque dice Joder, tengo un equipazo Y soy bueno jugando Y ya me estoy perdiendo No sé qué Bueno, final de primera parte Volvemos en nada, chavales ¡Córtala! ¡No! Tranquilo Que soy un uja, tío Y yo Yo soy cuadrado Yo soy cuadrado Y te la lío Ahí, parda Mira, me voy a meter para aquí Hasta luego Mierda ¡Ahí va! ¡Oh, perdón! Hostia, chaval Me he pasado 3 pueblos Con esa entrada con Mangala Madre mía Mira, este simple es cabreo ¡Yo no he hecho falta! Pero mirad, mirad, mirad Es que fijaos ¡Pum! Hostia, eso es de roja, chavales Luego tengo que admitir Eso es de roja ¡Pásamela a mí, pásamela a mí! Vale, no, no, no la tengo con Hazardvin ¡Vámonos! ¡Dios! Bueno, él también me acaba de hacer un poquito asesinato Pero la verdad creo que ha sido fuerza el balón Porque ha tocado la pelota primero antes de pegarme a mí Así que técnicamente no es falta Y... Me he metido gol Me he metido gol en el 59 Esto no es bueno Esto no es bueno 3 a 1 Chavales, tengo que meter el cuarto Antes de que empiece a crecerse Porque es lo típico Empieza a intentar remontar Vamos a hacer la jugada de irnos solos Con un jugador Vale, soy Maradona cuadrado Y colombiano ¿Se le va? Bien, se le va Minuto 70 Vamos, vamos, vamos Hay que meterle el cuarto, chavales Que este se me crece Y con ese equipazo me mete dos goles en un momento Así que... ¡Oh! ¡Lukaku! ¡Lukaku! ¡Se tiró! ¡Le ha parado su portero! ¡Ay! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno La corto Sacamos de aquí ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Para afuera! ¡No! ¡Se... ¡Uf! Minus mal que he definido mal Se le ha despejado y se le ha dejado en los pies Es como... ¡Toma, remata! ¡Hijo mío! ¡Eh! ¡Se la corto! La jugada, eh No la polla Perdón, es que a veces me... Por si me malinterpretáis Le he tirado al suelo ahí ¡Taca! Se ha caído, se ha caído, se ha caído Tranquilo, se ha caído Se ha caído, pero está bien ¡A lo liberi Benji! ¡Y vamos! ¡Oh! Esta es la jugada Esta es la jugada No está... El portero la ha sacado ¡Es tonto! Ha sacado el portero Ha sacado el portero Ha sacado el portero ¡Oh, toma! Vale, vámonos 4 a 1, chavales Aquí acaba el partido Aquí acaba Yo creo que aquí acaba He metido gol que en el defensa Ha sacado el portero Ha sido un error garrafal Y bueno ¡Uff! Vamos a ver qué pasa ahora A ver, señor Va Ya está Ya está rendido Ya la ha perdido ahí Vale, vamos a meterle el quinto Ya en plan cabrones Me llamo Lloré Y soy jugador de fútbol La, 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 la Te recorto aquí Y... Bueno, bueno Ya he vacilado demasiado Venga, chuta 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 Si tienes guavos Chuta 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 Mierda Me ha metido gol Por bocadas me ha metido gol Pero bueno No pasa nada 4-2, chavales Hemos humillado a un tío Que... Que se supone Que tenía que haber ganado Teniendo un gran equipo Y bueno Esto no ha acabado Vale, ahora sí ha acabado Dale like si os ha gustado Si os gusta que sigan Me rayo Me... Si os gusta que sigas subiendo Este tipo de vídeos En plan a los random Jugando partiditos Con el equipo Quiero hacer pack openings Pero la verdad No tengo muchas monedas Voy a intentar ahorrar Las suficientes Y poder hacer una especie De pack opening Que dura al menos 5 minutos Y aquí me despido chavales Dale like si os ha gustado El vídeo chavales Me ha trolleado el audio En el último momento Así que he tenido que grabar Esto aparte Dale like si os ha gustado El vídeo Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo He dicho vídeo 3 veces Sí chaval Hasta luego ¡Suscríbete al canal!